Un acto hermoso, la verdad, con más de 90 chicos recibiendo sus certificados de los cursos de los SEUNSA que venimos articulando, la Universidad Nacional de Salta y la Municipalidad desde el año pasado. La verdad que este tipo de actividades siempre nos llenan de felicidad porque es el sentido del trabajo que venimos haciendo con la Municipalidad, que es justamente acercar oportunidades a los barrios de la ciudad. En este caso estamos haciéndolo con la Universidad Nacional de Salta y bueno, hoy en un acto en la escuela con más de 90 chicos recibiendo sus certificados, así que súper contentos y orgullosos de tener presencia, estar presentes y de dar capacitaciones de calidad a los chicos, a los jóvenes y a los vecinos de la ciudad. Nosotros llegamos a estos colegios y al barrio tratando de incentivar las vocaciones científicas a través de talleres y cursos que motiven a ellos, los lleve a la duda, a preguntarse cuestiones y que vean que la Universidad puede ser una forma de buscar la respuesta a las inquietudes que ellos tienen, pero sobre todo pensando de que estos chicos son el futuro del país, son el futuro de la provincia y que no vean que la Universidad está lejos, es inaccesible, que la Universidad está cerca y que pueden mejorar condiciones de vida, conocer, tener empleo, trabajar, estudiar y que la Universidad se acerca en ese sentido a las demandas que tiene la sociedad. Calculamos que en este año que han transcurrido desde el 17 de agosto que abrimos con la Intendenta Bettina Romero el primer centro de extensión en San Benito, han pasado cerca de 2.700 personas, no solamente de Salta Capital, sino de toda la provincia. En este momento tenemos 19 centros de extensión abiertos en toda la provincia y en Salta Capital, en convenio con la Municipalidad 5 y 2 centros de extensión con gremios, el gremio no docente de la Universidad y con CITEPSA, el gremio de trabajadores de la educación. Gracias. 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 Gracias.